El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Hoy es martes, hoy nos toca, ¡Atención! ¡Pobre! Flow, Semana Santa, te invitaron unos amigos ricos para una villa En Casa de Campo Primera vez que vas para una villa Casa de Campo No, 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 ponlo más alto ¿También? Sí, 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 ya, ya, eso murió Eso ya perdió la categoría No, relajé, yo pensaba que todavía Casa de Campo No, me vi en Capcana Hay algunas Hay zonas dentro de Casa de Campo Porque los dueños se han encargado ¿Tú te acuerdas lo que hizo Gonzalo Al principio de la pandemia? Que andaba con un camión fumigando Eso hay que hacer ahí en Casa de Campo Pues se muere media vez en más Casa de Campo Villa, Villa, Villa Alta, Alta En Capcana No, Capcana no, Capcana no es el sitio tampoco Capcana no Ah, no, pero no es aquí entonces Es para la terrenia Bueno, las villas más caras que están ahora mismo en el país Sí, están todas en Cabrera Pero son villas privadas de personas Todas son privadas ¿Y para acá? Lo que estoy diciendo es que ¿Cómo se llama? Jarabacoa Jarabacoa Sí, pero sí Capcana Que tiene ahora mismo una serie de proyectos y vainas Que están explotando Exactamente ¿Dónde la cara? El Capcana El Capcana que no está chupiendo Tú lo puedes pasar Después de Hay zonas en Capcana Como en Casa de Campo Como en todos los sitios En el caso de 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 Casa de Campo Yo me recuerdo que yo fui una vez con unos amigos Y yo bueno Si esto es lo exclusivo No relajes Si esto es lo exclusivo De que lo más exclusivo del árbol Yo fui a una casa una vez que yo dije ¿Y qué es esto? Era como por pedazos estaba cayendo Y yo dije ¡Ay! Te creo ¡Atención pobre! Sin embargo Fui a la de un importante exfuncionario de este gobierno Una mega villa que tiene ahí En Casa de Campo En el lado más ¿Cómo es? Más cerca de Para allá Para allá Para la vaina Que uno llega a casa del río Por ahí Esa vaina Cuando Por ahí sí Cuando el gran empresario del mundo artístico Nelson Esteves Duro Un niño de rumba En aquellos tiempos Era mi amigo Me llevó una vez a Casa de Campo Eso era exclusivo En esa época En esa época Sí, sí, sí Entonces la primera vez que tú vas a una villa Atención Atención pobre Con la gente rica Atención pobre Necesito por favor Que la pasta de jabón de coava La dejes en la casa Y si Por si acaso Te la llevan en el bulto No te pongas tú a lavarte la cabeza en la piscina Por favor Sí, sí, sí Es importante que tú sepas Que eres un pobre recién adoptado Porque O preguntas por juca O llevas una en un bulto No Por favor pobre Manejate Cuando te vayas a bañar en ese baño El calder de ratero Tú lo sacas cuando tú pones una juca Sí De representación de ratero Desde que tú andas con el pitillo No, no, no Pero es que hay gente que anda con su juca En un bulto Y llega con ella A los sitios Hay gente que le tiene un bulto aparte Para la juca Para la juca O sea, como un forro Un necesero De juca Como cuando uno usaba Yo fui a los sitios ¿Te acuerdas cuando usaba los sitios En una vaina? No, pero Dios mío Y los muebles quemados Porque las sopas Toda la mierda Cae en el mueble Ay, hombre La bocinita esa El Kitty Pau No, era el Kitty Pau Lo grande Pero la bocinita Esa que se colocan con bluetooth Las pastillas Esa bocinita No la pongan en la piscina Con DJ Adoni Por favor DJ Adoni, por Dios En un verso De Fran Reyes contra el camarón No Yo voy a ver a quién tú vas ¿Cómo saber que eres Chopo En cinco sencillos pasos? Primer paso Las chancletas Comedia Sí, pero la que no son De la que se la meten En el dedito Sino de la que son enteras Sí, que son Las York Arrancando por ahí Paso número dos Paso número dos ¿Cómo así? Andas con una juca En un bulldog Paso número tres ¿Y qué es lo que tú estás dibujando ahí? Te sientas en la piscina Y tu playlist es Adoni Paso número cuatro Y Rochi Te bañas con camisilla Ay, diablo Eso me da un pique Paso Número cinco En vez de baggies Tienes pantalones de vaquebol De vaquebol Y te pones tus lentes Que son transparentes Son unas lentes Que no tienen Que están como al aire Ay, diablo Y tienen una Estorada Lo que está bailando Buenos días Dale Los reyes del clasismo Aquí Buenos días Dale buenos días Atención pobre Buenos días Buenos días Hola Pobre del coño Lo primero es el pantalón jean con esos Jordans Pranelita de los Lakers Tío mío Unos pantalones jean Deja las pucas en tu casa Pucas Tú sabes lo que a mí no me gusta también Son como unos baggies Pero en jean O sea Uno jean como cortado como está No, pero están cortados como está las rodillas Ni son largo Ni son cortos Y tienen Fleco y mancha de cloro Prelavados Atención pobre A ti que ese Ese sábado santo Te van a invitar para el yate de la familia Van a salir todos Con un carrito de golf Deja el foco y kitipoco Ruedita en la casa VH la bocina Buenos días Buen día people Hola Anótenme una multa Ahí en estos días Por llamarlo a ustedes Ok Me voy a buscar Anótenme dos por ahí señores Señores por favor La chancleta con la media Si usted no se puede comprar una habayana Quiere ser de calzo En la maldita piscina Exactamente Eso da acco La chancleta con media Y el pantaloncito jean Que no lo compraron Sino que lo cortaron por la rodilla La mujer que el novio se pone un pantaloncito así Ella es leviana Oye Ella es leviana Ella Un grupo Oye si está chopeado esa vaina Que hubo un grupo que salió de esas villas A la romana a comprar pica pollo No Mujer pobre La red de silla No va en la piscina Buenos días Hola Las mujeres Esa ropa que se ponen arriba del traje baño La de hoyito Viene la otra Buenos días Que hay chicos Que hay Adriana Aquí está el mierdero Mi hermano Coño Para cual chispero Este tío Maneje en la práctica De estar recargando los romos Botella vacía De whisky Por favor Ay si Sabemos que tú quieres brillar Andar con gente fina Quiere beber cosas finas Pero no me recargue El brugar Añejo Y esta viejo En una botella de whisky Sí Sí Se ha visto Se ha visto El Siboney Mira Atención Pobre No use Dique 3 vasos en la piscina 3 vasos phone en la piscina ¿Sabe algo que me llama Poderosamente Poderosamente la atención? Que eso se ve Chopo Depende de quién lo usa Porque es increíble Que tú Un barón Dique heavy Se ponga la chancleta Eso Y eso se ve cool ¿Qué? ¿Cuál? Claro que sí ¿La chancleta comedia? Claro que Coño Nadie se ve Como eso Me explico Pero espera Hay personas Por ejemplo Hay mujeres Que si tienen su dinero Y se ponen Chopo A quien sea A todo No hay nadie Que se salve De la chancleta Es verdad Gracias Ya listo Pobre Tu primera vez En una villa Bolivia Miñi 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 La chancleta Con media De operada Oye Hay dos Porque se están tirando Tanto los hombres Tú sabes que los hombres Tienen un pantalón Un maldito Chori Entonces coge una franela De manga blanca Y a veces viene Está con hoyo Y lo más ridículo La atención pobre Es que las mujeres También llevan Se ponen como unos bikinis Pero entonces Estas mujeres gordas Con ese montón Y se ponen una cerecilla Pero un asunto Como que se ve Que ellas creen Que están acabando Pero acabando con su vida Con un tío En el seno Que dice Michael Pero Michael 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 Que se bañan Con una gorra Los yanquis Para atrás Una flanelita Y unos bosses Nos están bajando Seguimiento Que se bañan Con gorra Los yanquis Atención Pobre 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 No hay banca 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 Si Para estar jugando El 33 Y que la de ha descrito Ah Sale 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 Buenos días Viernes Santo Dale Las últimas dos Buenos días Atención pobre Esa rutina De tapar el romo Y echarle Que palo muerto Como que tu has comprado Wiki Con tu cuarto Si Ya las quitaron El 2005 Atención mo Buenos días Adelante Buenos días Aló buenas Miñe Miñe Buenos días Buenos días Esta demandación A esas mujeres Que son mis compras De un traje de baño Que son mis puertos Pobre 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 Tengo una dona De la de Cris y Chico Los Cris y Chico Tengo una de las chicas Y tú otro Luis Butón Luis Butón No se cae el traje de baño Que diga Luis Butón Luis Butón Luis Butón Es verdad Eso es choco también Son las 7.20 Es el ritmo de la mañana Ritmo 96.5 Los Clasistas De la Mañana El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación del Grupo Medrano